Seguimos con ustedes, buen día, buen día nuevamente. Buen día, ¿cómo estás? Buen día para toda la audiencia que recién se conecta. Bueno, pasamos a un tema lamentablemente para nada agradable, es el de los accidentes de tránsito que tanto nos preocupan. La mayoría de ellos se involucra a motovehículos y cómo veíamos estas imágenes que tanto nos conmocionaron a todos sobre otro nuevo accidente de motos que ocurrió el fin de semana. Estas imágenes tan terribles, Esto ocurrió en Lule, se involucró varios menores. La reiteración de ellas no persigue otro fin que no sea el de que tomemos conciencia, de la concientización sobre el peligro que corremos nosotros y terceros cuando manejamos algún vehículo y cuando lo hacemos a alta velocidad, cuando no tenemos la protección, tiene consecuencias directas sobre la salud de toda la población tucumana. Y para hablar de este tema nosotros invitamos acá a nuestros estudios al piso a la doctora Olga Fernández, la directora del Hospital Padilla. Buen día doctora, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por visitarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Lamentablemente un tema recurrente, hablamos con ustedes en diferentes oportunidades en la Gaceta sobre esta problemática que significa para la salud los accidentes de tránsito en general y particularmente los que involucran motos. ¿Cómo reciben? ¿Qué impacto tiene, según lo que ven ustedes, en un hospital tan importante como el Padilla? La verdad que a nosotros nos preocupa mucho. Desde el Ministerio de Salud, el Ministerio se preocupa mucho, el gobierno se preocupa mucho por este tema, tal es así que lanzaron una muy buena campaña de prevención con unos videos muy buenos, muy impactantes, sobre los cuales se está trabajando. Para nosotros se imaginan que representa un 70% del gasto del fondo de funcionamiento del hospital. No hablo del presupuesto global, sino del fondo de funcionamiento. Y es el hospital más importante de la provincia y de la región. Además de eso, la cantidad de personas que ingresan por mes, que superan las 500 personas, es algo muy serio, muy complicado. Ingresan las edades promedio. Tenemos una edad promedio de 26 años, gente muy joven. Entre el 80 y el 82%, según los meses, son accidentes de motos. Entre un 8 y un 10% de autos. Y el resto de otro tipo, peatones, ciclistas, camiones, camionetas. Pero lo más grave son los que van en moto. Y que de ese 80 u 82%, la mayoría, más del 80%, reconoce no haber usado casco. Justamente nosotros tenemos ahí unos gráficos que vamos a ver ahora en base a los datos de su misma institución, donde se ve claramente el impacto de esto. Y también recorríamos el hospital, hablábamos con accidentados cuando hicimos un informe para Panorama Tucumano, y recién después del accidente, reconociendo esa imprudencia. ¿Se puede decir que se está hablando ya de que es una suerte de problema de salud pública grave este de los accidentes de tránsito? Es un problema de salud pública grave. ¿Y por qué? Porque mueren mucha gente por accidentes de tránsito. No solo el que muere en la ruta o en la calle, sino el que muere en el hospital. Y muchos, muchos más de los que mueren quedan discapacitados para toda la vida, con problemas de discapacidad. Por otra parte, utilizan camas y recursos que los necesita gente que no tiene recursos y que está enferma. No se subió a una moto sin casco, no trasladó a toda una familia en una moto sin casco, sino que tuvo la desgracia de enfermarse, como se enferma mucha gente. Ayer uno de nuestros, Martíaz Aguá, nuestro colega, que tenía datos del CIPROSA, decía que se necesitan 15 personas para atender a un accidentado de moto aproximadamente del hospital. ¿Eso implica que dejen de atender a otras personas, por ejemplo, en una guardia? Sí, en realidad sí, depende del tipo de lesiones que tiene. En los casos más graves. Sí, se necesita un gran número de personas para atender, porque no es solo el que la está atendiendo ahí, sino el que le saca una radiografía, el que le hace la tomografía, quien le hace el laboratorio. El que prepara el quirófano. Exactamente, el cirujano, toda la gente que está en quirófano, y en ocasiones son más de 15 personas. ¿Tienen algún tipo de índice o de registro o de sensación, al menos, del grado de reincidencia? O sea, de personas que ya fueron y se estuvieron internadas más de una vez por accidente de tránsito. Sí, depende de los periodos, pero hay mucha gente, y estoy hablando alrededor de, entre un 10 a veces, y en otras ocasiones un 30% que son reincidentes, que han tenido, han entrado al hospital por otro accidente. O sea que no aprendemos, digamos, lamentablemente, ni siquiera a costa de nuestro dolor, de nuestra salud. Sí, yo apelo siempre a la actitud responsable de la gente, a la hora de subirse a una moto, a la hora de los padres de comprarle una moto a un adolescente, porque recibimos chicos de 14 años que han tenido un accidente conduciendo ellos una moto. Y esa moto no se compró un chico de 14 años, sino que la compraron los padres, o los padres le dieron la posibilidad de conducir esa moto. Apelo a la actitud responsable del que se sube a un vehículo, de los padres que les compran una moto a un chico, de que le exijan que la familia, cuando alguien se sube a una moto, le exijan que vaya con un casco puesto, que respete las normas de tránsito, que no consuma alcohol, ni sustancia, ni ningún tipo de droga si va a subirse a un vehículo, que si se sube a un auto, use el cinturón de seguridad, y que no anden a límites de velocidad, que pasen los límites permitidos. Uno ve en las motos a veces... Sí, como veíamos en el video. Sí, lamentablemente, por supuesto, verán los peritos, lo que habrá sucedido, pero se percibe al menos que el vehículo, el auto venía despacio, y la moto venía a una muy alta velocidad con muchas personas encima, de la moto encima, ¿no? Sí, es terrible, o los chicos que hacen wheelies en la moto, que tienen accidente, yo creo que tienen que tomar conciencia, tienen que tener una actitud responsable, más allá de los controles, porque sabemos que las motos, que son nuestro principal problema, son las que primero escapan los controles. Claro. ¿Qué incidencia tienen el alcohol y otras sustancias en este tipo de accidentes? Notan mucha gente que lleva alcoholizado, drogando. Sí, sí, es muy importante la cantidad que llega víctima de un accidente de tránsito con consumo de sustancias o de alcohol. La saco un segundito de este tema. ¿Cómo están a nivel de recursos en el hospital, teniendo en cuenta que las propias autoridades del gobierno vienen manifestando por ahí la carencia de envío de recursos de la Nación y que hay un incremento también de atención de pacientes en el hospital? Me imagino que siempre pasa en momentos de crisis económica. La verdad que este gobierno está destinando recursos. En salud no podemos quejarnos, la gente no se puede quejar que falten recursos. En el hospital no falta absolutamente nada. La gente no compra ningún medicamento ni ningún insumo necesario para ningún tipo de procedimiento que se realice en el hospital. Desde el Ministerio de Salud nos están dando los recursos como para que esto sea así. Se siguen haciendo obras. Nosotros estamos próximos a inaugurar algunas obras que eran necesarias, obras de remodelación, de puestos a nuevos de algunos servicios. Se siguen haciendo. Y si algún aparato se rompió por el uso, que es normal, se lo repara. O sea, no están faltando fondos para dar un buen servicio. Desde ya que hoy el hospital público es lugar de elección para la atención de mucha gente, tenga o no tenga obra social, tenga o no tenga capacidad de pago. Y no estoy hablando solamente de la guardia o de las terapias intensivas. ¿Siente que hay más gente que está yendo al hospital? Sí. Porque pasa en momentos de crisis. Como usted dice, tengan o no obra social. Por ahí los hospitales rápidamente sienten ese impacto, ¿no? Sí, nosotros los sentimos a este impacto. Va mucha gente, pero a veces va gente más por la crisis. También hay gente que va porque confía hoy en la salud pública. Hoy confía en un sistema de salud pública que está dando respuesta a la comunidad. Y creo que esto es muy importante. También es cierto que a veces van de algunas personas, especialmente de una obra social hoy, que atiende a los adultos mayores, que no está recibiendo respuesta y está haciendo al hospital público. Y además se topan a veces con problemas porque... Tantas trabas burocráticas, ¿no? No, no. Además en los hospitales se topan con problemas porque tienen una obra social que se debe encargar de las cuestiones y tiene una deuda grande el PAMI además con el sistema público. Y con el sistema público de salud tienen una deuda muy grande. Así es. Respecto de los tramplantes también en el hospital Padilla, digamos, se han registrado muchísimos casos, ¿no? Sí. En primer lugar estamos como provincia, ocupando el primer lugar como provincia donante. De donante por millón de habitantes. Claro. Estamos con 18.7. Nos sigue Capital Federal con 15.5. Ah, un índice altísimo. Nos sigue luego Córdoba con 11.6. O sea que estamos en primer lugar como provincia. Y como hospital donante tenemos hasta la fecha, hasta el día de ayer, 22 donantes reales. Y nos sigue Santa Fe con 15 donantes reales. Muy lejos también de los números. O sea, 2016, ocupamos el primer lugar. Sí. 2017 también. Y hoy, 2018, en lo que vamos del año, estamos ocupando el primer lugar. ¿Qué le preocupa, doctora, como una integrante importante de la salud pública, que tiene una percepción por ahí importante de lo que sucede a nivel de salud? ¿Qué le preocupa hoy a usted como directora respecto de esta cuestión? ¿De la cuestión de trasplantes? No, no, en general. En general, de la salud pública en general. Así como en los accidentes de tránsito, ¿qué le preocupa o le pone una luz de alerta en lo que tiene que ver con la salud? En primer lugar, el tema de accidentes de tránsito. Yo creo que a nosotros, especialmente los grandes hospitales, nos está preocupando mucho porque la gente no toma conciencia, no está con una actitud responsable. Nos preocupa mucho. Creo que desde lo hospitalario es el primer punto. Con respecto, yo no puedo decir hoy que me preocupe la falta de recursos. No, no, yo digo, por ejemplo, quizás usted me dice la gripe. Hay muchos casos de gripe, eso me refería. Si hay alguna enfermedad predominante que le cause, que diga, acá tenemos que tener cuidado porque esto está tomando fuerza. En realidad, todas las semanas hay desde el Ministerio de Salud hay un equipo que hace un correcto monitoreo de todas las enfermedades, especialmente las transmisibles. Claro. Y todas las semanas se hacen salas de situaciones donde se ve la evolución. Hasta el momento no hay nada alarmante. Bien, perfecto. Porque actúan preventivamente. O sea, hacen un seguimiento tan de cerca y tan oportuno, porque la información tiene que ser íntegra, verás, oportuna. Y cuando la tenemos así, es mucho más fácil poder controlar cualquier evento adverso. Por supuesto que en esta época del año sí preocupan las infecciones respiratorias, pero bueno, hay un muy buen control de parte del Ministerio de Salud. Con el tema de accidentes, usted aludía, digamos, a que insume un gran gasto para el hospital. ¿Hay un estimado de cuánto por accidente? ¿Hay algún promedio que manejen? En realidad, es difícil estimar exactamente un promedio por accidente, porque son accidentes de distintas magnitudes. Entonces, hay accidentes de altísimo costo, hay accidentes que requieren internaciones de pocos días, hay accidentes que no requieren internaciones. De los que requieren internaciones, hay de 10 días en piso, en sala, hay de 30 días en terapia y hay de 160 días en terapia. O sea, es muy relativo y el costo de cada sector depende también de las cantidades de cirugías que necesite, de las prótesis que necesiten para restituir su salud. Depende de muchos factores. Con respecto al trasplante que estábamos hablando, también es una preocupación que las listas de esperas, si bien en Tucumán no estamos, no es una provincia que tenga una lista de espera que sea muy por encima de la media nacional, que nos preocupe demasiado, pero en general hay escasez de órganos, por eso siempre apelamos a la importancia de la donación y es muy bienvenida la ley justicia. Ah, eso le iba a consultar qué impacto pensaban que iba a tener, porque justo fue promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional. Sí, fue promulgada hoy. Para nosotros es muy bienvenida. En primer lugar, no pone en un apriete a la familia de decir dono o no dono, qué hacemos, sino que ya la ley establece que si no expresó su voluntad de no ser donante, es donante, y esto nos ahorra un paso con respecto de poner a la familia en una dificultad. Y la verdad que esperamos que con esta ley se pueda procurar mucho más y disminuir la lista de espera llevando mejor calidad de vida, o vida, o mejor calidad de vida a mucha gente. Gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Aprovecho la ocasión, doctora, para en su figura, la verdad, felicitar principalmente la atención de las guardias de los hospitales públicos en general, pero principalmente del Padilla y del Hospital de Niños, que me tocó en diferentes oportunidades acercarme, y la verdad que hay que decir que no hay clínica privada, sanatorio privado en Tucumán, y me atrevo a decir en el NOA que tenga la rapidez y la prestancia que tienen las guardias de nuestros hospitales. Y los profesionales. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el sistema. Muchas gracias y voy a transmitir lo que ustedes me acaban de decir. Gracias, doctora Wendy. Gracias a ustedes. Bueno, a ver a la doctora Olga Fernández, directora del Hospital Padillas, hablando principalmente de los accidentes de moto, y qué tremendo, Gaby, como lo decían las doctoras, que la preocupación de salud pública hoy, por encima de las enfermedades prevalentes, o que están en la época, sea de los accidentes de tránsito, y que se lleve tremenda cantidad del presupuesto de un hospital de cabecera y de las características del Hospital Padilla, de funcionamiento, de funcionamiento, que se lleva la atención de... Y que se corrige bien desde detrás de cámara la doctora. Exacto, y también la reincidencia de los accidentados, que se registran quizás personas que ya han sufrido accidentes anteriormente en el sistema público. Claro. Y sobre todo también el tema de la edad, que son jóvenes y el impacto del alcohol y las drogas, ¿no? Tremendo, tremendo. Tremendo, terrible. Tremendo, terrible. Tremendo, terrible. Sí.